Muchas gracias, y aquí es un gusto y un honor estar aquí en este primer simposio virtual de AME. Les platico que hace algunos años nos reunimos un grupo de familias motivadas por el amor y la esperanza de un mejor futuro y calidad de vida para nuestros hijos y las personas con atrofia muscular espinal en México. Desde entonces hemos trabajado en la concientización, el apoyo informativo, educación, diagnóstico, registro de pacientes, políticas públicas, asistido a congresos sobre AME internacionales y nacionales, pero sobre todo en que las personas puedan tener acceso a tratamientos y a una atención integral. Han habido avances significativos. En el 2016, la FDA aprobó el primer tratamiento para la AME. Posteriormente fue aprobado por la COFEPRIS en México, al igual que dos tratamientos más. El siguiente paso importante fue su reconocimiento como enfermedad rara por el Consejo de Salubridad General, siguiendo con la inclusión de tratamientos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y aprobación en el catálogo de medicamentos en algunas instituciones públicas de salud, lo cual nos llena de alegría y esperanza. Actualmente se está trabajando en los protocolos técnicos de atención necesarios para una atención integral de la atrofia muscular espinal en instituciones públicas de salud. También se encuentran disponibles cursos sobre AME en la plataforma de CIESAVI, impartidos por médicos expertos. La atrofia muscular espinal es una enfermedad genética de baja prevalencia neuromuscular que afecta las neuronas motoras de la médula espinal, causando debilidad. Es progresiva y tiene complicaciones como la escoliosis, la deglución y la respiración. Es considerada como la primer causa genética de muerte en bebés. La detección oportuna mediante un tamiz neonatal salvaría muchas vidas y mejoraría la calidad de vida de las personas con AME. Cada vez se conoce más y nos da mucho gusto que haya médicos que reconozcan los síntomas lo antes posible. Pero sabemos que lo mejor es atenderla cuando el paciente todavía no presenta síntomas. Actualmente hay pacientes con AME que ya están recibiendo tratamiento en instituciones públicas de salud. Vamos por buen camino. Sin embargo, es necesario que todas las personas con AME puedan tener este acceso a tratamiento y atención integral multidisciplinaria sin importar su condición económica ni seguridad social. Pensamos que la inclusión en el trabajo, la educación, la sociedad y la inclusión deportiva son primordiales para su desarrollo físico y mental. Sigamos avanzando con el apoyo de médicos, comunidad y gobierno que garantice el derecho a la salud de las personas con atrofia muscular espinal. Muchas gracias.